Había un retén por la sierra, donde se ve el puro monte Eran quince judiciales, con escuelas y revolvers Pero aquellos judiciales, eran puros bajadores Primero pasa una troca, una familia por dentro A quien en la camioneta, le gritaron muy violento Entréganos el dinero, y todo lo que trae puesto Oiga que lo que les pasa, un señor les contestaba Nosotros somos turistas, y venimos de pasar Los niños se han asustado, por la forma en que nos hablan Esos quince judiciales, no tuvieron compasión Dispararon sus pistolas, mataron los a traición Es muy triste al recordar, que esa tragedia pasó Esos quince bajadores, les quitaban las alhajas Y el dinero que traían, también eso les robaban Dejan los cuerpos tirados, y se van como si nada Tengan cuidado señores, si paran por un retén La sierra es muy peligrosa, asegúrese muy bien Esos quince bajadores, andan burlando una ley Así sonan los chavos, oiga La sierra es muy peligrosa, así sonan los chavos, y se van como si nada